El 31 de mayo de 1970, un terremoto ocasionó el desprendimiento de un bloque de hielo del Nevado Huascarán, y provocó una alivión que sepultó al pueblo de Yungal, en Ancash, dejando muerte y destrucción. Todos recordamos esa historia a pesar que han pasado más de 40 años. Lo que no sabemos es que durante las últimas décadas, los aliviones en nuestras cordilleras se han hecho mucho más frecuentes, y que la razón de ese incremento es el cambio climático, que acelera el retroceso glaciar y vuelve más inestables a las montañas. El Perú es uno de los países con mayor retroceso glaciar en el mundo. Durante los últimos 40 años se ha perdido el 40% de la superficie de sus glaciares. Si bien el retroceso glaciar es un fenómeno natural, que trae consigo una serie de beneficios, se viene produciendo un ritmo más acelerado de lo esperado, lo que trae consigo una serie de amenazas. Una de ellas tiene que ver con los desastres que puede provocar. Otra, con el hecho de que las reservas de agua para las épocas en lluvia se hacen más escasas, lo que puede afectarnos seriamente en varios niveles.